Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial voy a hablarles acerca de lo que es Movie Maker Del sistema operativo Windows 7 Voy a ser breve y quiero hacer mas video tutoriales acerca de lo que es este programa Asi que cada vez que vean los video tutoriales aprendan algo simple Lo que voy a hacer ahora es Voy a enseñarles como importar videos o imágenes aqui en este programa Ok, si es que no tienen digamos un proyecto aqui Le dan un click aqui que sirven para importar los videos, fotos Voy a importar un video, selecciono el video y despues le doy open Despues de eso si ya tenemos un proyecto aqui Ya no se puede importar dandole un click aqui Sino que para eso hacemos un click aqui donde dice Add videos and photos Le damos un click Y aqui puedes importar videos tambien o fotografias Esta es la forma de importar fotos o videos Si es que estan en tu computadora Ahora si no estan en tu computadora Y tienes conectado un iPod o una camara Entonces lo que tenemos que hacer es dar un click aqui Despues damos un click donde dice Import from device Y aqui va a aparecer el aparato que tienes conectado Si es un iPod o si es una camara Y es aqui donde vas a poder importar lo que quieres importar Ok, yo creo que esto es todo Espero hacer videos tutoriales cortos Acercan de lo que es este programa Y por ahora lo que ya saben es como importar videos, fotografias Y tambien como importarlos desde algún aparato Esto es todo, se cuidan y hasta la proxima Adios